Muy buenas, en el vídeo anterior vencemos a Kiana, la autoproclamada reina del bosque, y liberamos a Chamros. Seguimos con la séptima parte de Prince of Persia The Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, ya que está esto hecho voy a terminar con esta zona, que ya no me queda mucho. ¡Suscríbete y activa la campanita! Quizás sea mejor subir por aquí, en vez de atravesar todo esto que me trae malos recuerdos. ¿Alé? ¡Ale! ¡Ale! Quiero llegar hasta aquí. Vale, ya estamos. Vale, voy a ver si puedo... Si hay algo aquí arriba. El pozo ya lo hice. Y me disparo desde abajo. Vale, aquí no he estado, ¿verdad? No, aquí no he estado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, lo maté. No sé si sigue ahí. ¿Cómo subo? Está claro que ahí arriba se puede subir. Por ahí no, porque no llega. Creo que aquí tampoco llega. No llega. Sí, sí lo maté. Y por aquí tampoco. Puede que... Que solo se pueda llegar. Yo sigo diciendo que hay algún tipo de salto... Salto alto. Y creo que hasta ahí arriba solo se puede llegar con ese salto. Vale, pues voy a seguir. Vale. Vale, esta parte ya es nueva. Primero bajaré. Primero bajaré. Luego haré toda esta parte. Aquí parece que hay otra zona. Y luego volveré y subiré y haré toda esta parte de arriba. ¡Vamos! 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 Hay una bomba, pero... ¿Es para engañarme nada más? ¿O hay algo ahí? O quizá es porque la bomba me la puedo llevar. No, esa bomba no me la puedo llevar. No, esa bomba no me la puedo llevar. Vale, otra cosa que no he probado... Es cuando dice que... Que puedo capturar enemigos. Voy a probarlo con los cangrejos. A ver. Y luchan a mi lado durante unos segundos. ¡Ah! Pocos segundos. Muy poco. Ah, es ese. ¿Ese está a mi lado? Mira. No me hace nada. No me ataca. Mientras esté con los ojos así... Está de mi lado. Lucha. Vale. Vale. Otro. No me acuerdo de esto. Aquí hay trampas por todas partes. No me wow. ¿Lo puede romper? No, puede bajar No hace falta romper nada Enemigo Jefe Algo Tiene que haber algo, ¿no? Este Este no se le puede tragar Es demasiado grande Ah, pero eso sí Eso sí puedo No se le puede tragar No dan muchos cristales, que digamos Pero aquí tiene que haber algo Arenas Vale, ¿cuántas tengo ya? Dos, nada más Y tengo una ya añadida Vale, entonces son tres en total Ya está, todo esto es por las arenas No hay nada más Eh, no Yo creo que tiene que haber algo más No llega En ningún sitio no No puedo hacer nada más No hay nada más vale, y si le lanzo vale vale ah, no, no te caigas no puedo no puedo solo puedo hacerlo por el suelo hay otro arriba vengo, lo maté vale, aquí tiene que haber un barco no sé si dejar eso para la vuelta quizá la parte de arriba pueda subir por aquí voy a dejar todo esto para la vuelta voy a hacer esta zona demostraste valor al matar al príncipe y aún más al enfrentarte a Varam Varam te mintió y por qué tienes el arco de Menolias Oroth, no seas idiota baja las armas en serio seguro que eso te funcionó con Menolias escúchame por una vez luchas en el bando equivocado puedes convencer a Nate y a Artaban pero no a mí reúnete conmigo en el mar zanjaremos esto en una atmósfera más refrescante coleccionable anzuelo oxidado serie de aparejos de pesca oxidados y enredados que fueron abandonados hace tiempo por la parte de arriba parece que no puedo ir vendría bien aquí un árbol no sé si me va a derrotar este la esperanza nunca me abandona ni siquiera con la maldición si la ola helada cediera te engulliría es probable pero de momento el tiempo parece estar de mi lado ¿cuánto tiempo llevas aquí? para mí todo está envuelto en una neblina fíjate en mi equipo de pesca envejeció en un abrir y cerrar de ojos pero tratándose de este lugar podría haber sido ayer ¿eres como yo? hay que mirar siempre el lado bueno es lo que le decía a mi mujer cuando la tierra empezó a pudrirse y la ciudad a desmoronarse me suplicó que nos marcháramos las cosas mejorarán le dije pero a medida que pasaban los días no veía más que miseria una mañana mi mujer y mis hijos ya no estaban habían abandonado la ciudad ¿y por qué te quedaste? es nuestro hogar pronto regresarán mientras tanto esperaré los peces me hacen compañía ¿dónde se habrán metido los peces? ¿se habrán congelado en este mar maldito? ¿como se burlan de mí? vale este está loco como toda la gente ya está aquí como el viejo toda esta parte se ha congelado en el tiempo ¿y ahora? no creo que pueda llegar hasta ahí y no puedo ¡ah! mira creía que me mataría pero no vale creo que no voy a poder llegar hasta allí pues aquí se va a quedar esto ahí lo dejo ahora sí que voy a intentar subir por aquí arriba y a ver si puedo subir por esta zona y luego por aquí me da tiempo a otro me da tiempo ¡Venga ya que no le hagas! ¿Cómo puede hacer ese golpe cuando yo le estoy golpeando a él? Vale, por aquí nada. Arrida del capitán, estamos dentro del barco. Otro coleccionable. Saloma pirata. Al reino viajaremos con arrojo en la mirada, en busca de riqueza bajo la luna plateada. El rey, el capitán, ¿no? ¿Me dejará entrar ahí? ¡El pájaro! ¡El pájaro se ha perdido! ¿Te refieres al Seamorg? ¿El Seamorg? ¡No! ¡Mi pájaro no es ningún mito! ¿Y tu pájaro significa mucho para ti? ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame que te cuente! Mis hombres estaban a punto de amotinarse. Una tormenta feroz arrojó al pobre loro sobrecubierta con la cadena de oro al cuello. La tormenta pasó y el loro se curó. De isla en isla nos guió hasta muchos tesoros y volvimos con las manos llenas de joyas y piezas de oro. Atracamos en este puerto. Antes de la maldición del monte Kav. Solo hay que ver las trampas mortales de ahí fuera para saber que una maldición adopta formas diversas. Todos se volvieron los unos contra los otros. Y entonces el pájaro escapó. Hazlo y recibirás una recompensa muy generosa. Sabrás que es el pájaro cuando lo veas. ¡Ahora vete! Misión secundaria nueva. El tesoro de los siete mares. Y no me dice nada. ¡Qué raro! Pues no dice nada. ¡Ah, mira! El pájaro está por aquí. Digo estando dentro del barco, en teoría. ¡No! Sin saber a dónde voy, a dónde quiero ir. Lo único que hago es saltar de una plataforma a otra sin saber a dónde voy. ¡Ah, no llega! No, 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 no. Y ya no tengo... Ahí hay algún... Sí, aquí hay un árbol cerca. Tengo que ir al árbol. Puedo probar un par de veces aquí. Pero tengo que ir al árbol. ¡Alto, alto! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Ay! ¡No, alto! ¡xyzad! ¡Vamos! 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 Quizá no tenga que Apoyarme en esa última tabla Nada No sé si me matarán antes de llegar al árbol ¿Por aquí? Por aquí hay algo Mira, estoy en la parte de arriba del barco Vale Bajar No Por ir muy al límite Vale Estoy Uf, estoy lejos Tenía que haber grabado antes aquí Vale Vale Esto es nuevo Ah Mira cómo se llega hasta aquí Vale Con el poder ese de recoger las bombas Bueno De poder llevárselo lo que sea Las bombas y los enemigos Se abre ese sello Falta Un poder Un poder Que es el de Este No sé cuál será Pero es Crear esas Esas plataformas Poder crear estas plataformas Pues nada Segundo sello abierto Falta uno No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, grabo aquí Y me matan, aparezco aquí Y aquí, justo aquí me mataron antes ¡Suscríbete! Vale, capitán, no tiene nada Vale, yo iba a decir que no tienen nada nuevo que decirnos, pero sí Los efectos de la maldición del Montecaf No hacía falta ninguna maldición que les corrompiera la mente Ya eran pasto de la codicia Antes del colapso de la tierra y el mar Ya había veneno entre mis hombres Deja que se alimenten unos de otros Mi suerte está con el pájaro Vale Voy a probar otra vez No ¡Suscríbete! ¡Ay! Es que me da a mí que en ese último no hay que... Ese de ahí no creo... Que haya que apoyarse en esa última tabla No, eso sí Pues tampoco, tampoco llega No, no llega, no llega, no llega, ya está Ya está Vale, ahora me doy con todos los pinchos Y si en vez de saltar me dejo caer No Es dejándose caer ¿Y ahora qué? No sé lo que... No sé a dónde ir ahora Vale, pero es dejándose caer ahí Espera, espera Ahora ¿Cómo se aumenta ahora? ¿Cómo se lo pide? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No tengo más tablas, no hay nada. Ah, es el pájaro. Claro, estaba confundido con el mío. Vale, ese es el pájaro. Me lo tengo que llevar de vuelta. Vale, ¿y cómo me lo llevo de vuelta? ¿Cómo me lo llevo de vuelta? No va a llegar. Si de la izquierda a la derecha no llega, al revés tampoco va a llegar. Ahora sí. De la misma manera. Pero no, así no. Así no. Ahora. Ah, no. Ay, casi. No me sé el camino de vuelta. Ah. No. ¡No! no te caigas lo tengo a ver misión actualizada un pájaro capaz de encontrar riquezas incalculables resulta sumamente valioso el capitán pirata estará encantado devuelve el pájaro no parece alegrarse de haber regresado ¿qué vas a hacer con él? este pájaro pronto encontrará más tesoros con los que llenar mis cofres más tesoro pajarito encuentra más, más, más ¿y se volverá a escapar volando? escapar volando no lo hará bueno lorito es hora de que hagas tu trabajo tesoro ¿me hablas a mí? escondido mapa ajá ah, mira mira me ha actualizado el mapa donde hay tesoros escondidos vale, y todos están en esta zona gracias guerrero gracias guerrero confío en que esta recompensa te parezca más que adecuada confiar no confío besa esos hombres son espectros llenos de odio y codicia no tienen nada más dentro los efectos de la maldición esto ya lo esto ya lo escuchamos no hacía falta ningún antes de dame suerte vale se ha actualizado la de los guerreros perdidos ahora por aquí que antes vimos que había algo antes de irme ya estamos por la parte de arriba ah, necesito una bomba también necesitaría ir al árbol a este que está aquí esa bomba me la puedo llevar ahora me la puedo llevar siempre me pilla siempre me pilla ese golpe es imparable por dentro hay que entrar no, a ver y salir por aquí no, a ver no, a ver no, a ver y él no activa la bomba y él no activa la bomba vale, se supone que por aquí por aquí por ahí hay un un tesoro vale, así no y cómo llego y cómo llego hasta ahí vale, por ahí vale, por ahí Y luego puedo subir Pero no quiero subir Bien, un lingote más Vale, yo creo que podría terminar Con toda esta parte de aquí Volver a bajar Mirar esta parte de arriba Y curarme Y después irá por los tesoros Este, este y este Vale, el atajo Listo, ya está el atajo activado Muy bonito Eso es para pasar por arriba Aquí hay otro No le puedo dar ¿Qué otro más? Me dio tiempo a saltar No Otro de estos Qué pesado es Vale, ¿y cómo llego hasta ahí? A ver, ¿qué dice el mapa? Nada No dice nada ¿Puedo romper esto? Ah, sí lo puedo romper Otro amuleto más Talismán de trueno Reduce ligeramente la duración del efecto conmoción que paraliza el medidor de Azra Eh, ¿por qué me sigue marcando? ¿Por qué me sigue marcando? No me lo quita Me sigue marcando que hay un tesoro ahí Te voy a bajar Ahí, 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 ahí Cuidado ¿Ahora? Ah, puedo hacer eso Vale Tengo que llegar al árbol Eh... Eh... ¡Suscríbete al canal! Vale, y ahora... esta parte de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si dejándome caer por aquí... ¡Suscríbete al canal! Y haciendo así... ¡Suscríbete al canal! Vale, esta parte ya... De nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego se descongela. Ah, mira. Vale, ahora ya puedo subir por este lado. No, porque ya no llego. No se puede evitar en cuanto te lo hace. Es tan rápido. A ver, tengo que volver a subir. No se puede evitar. Eso se abre por el otro lado. Así que se tiene que poder acceder por el otro lado de alguna manera. Haga lo que haga, siempre me hace eso. No puedo hacer nada. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. No sé cómo llegar hasta ahí. Esto ya lo probé antes y no llega. Vale, pues me falta esta parte. Ya que estoy aquí, voy a ir al árbol, voy a grabar y luego iré, por ejemplo, aquí. Bueno, ya tengo suficiente vida para ir a este árbol primero. Y luego iré aquí y luego aquí. Aquí estaba la niña. No le he disparado a él. Ha quedado ahí. No le he disparado a él. No le he disparado a él. Y luego iré aquí. No le he disparado a él. No le he disparado a él. ¡Gracias! ¡Gracias! El pasito ese de más que da... Vale, acá sí estoy. Por aquí no. Vale, ahora no sé si podré subir por ahí. Y ahora... Ahora tengo que volver a subir. No sé si voy a poder. Cada vez voy más abajo. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Guip... ¡Pero no! dices de un pasito vale me marca cosas que ya voy a estar a ver para que me marcas cosas que ya tengo como si yo fuera a recordar los tesoros que tengo y los que no los que he recogido y los que no espérate que este no estaba o que ponía a abrir otra vez porque es que esto era una trampa este es solo una trampa solo no me acuerdo si había algo dentro o no no ya no no sé no no tengo ni idea si lo estoy haciendo bien vale voy a ir a por el otro que no está lejos a ver si puedo por ahí no puedo subir está claro y por ahí tampoco sí ah ya me acuerdo de esto venga ya tengo que dar toda la vuelta ya me acuerdo de todo este rollo no había que saltarlo por encima uff no ay que rápido suéltate a ver cuando quiero que se suelte no se suelta ahora no no me da tiempo ah hay que subir vale 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 y ahora sí se suelta cuando no quiero que lo haga no 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 A ver si antes lo hice y no era tan difícil No, 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 no Este ya lo tenía también, los tenía todos ¿Para qué me lo marcas? ¿Para qué me lo marcas? Me pone a abrir cuando ya está abierto Pues nada, yo creo que ya todo esto está, excepto esta parte de arriba Y esto, claro Lo de la ola Todo está Yo creo No, falta esto, claro Pero esto va por el otro lado Y me acerco aquí al transporte Voy a hacer eso Me acerco al teletransporte Y ¿Cuál es el más cercano? Este creo Ir aquí Subir por aquí Y conectar esta parte Y luego con este teletransporte iré Hasta una zona nueva Creo que es donde hay que seguir Sería aquí Creo que aquí es donde hay que seguir Que ya no lo dice la misión principal Dice Uno de los acertijos Hablaba de un laberinto de libro Es ahí, seguro Entonces Ah, tengo que subir No, 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 no Vale, a ver Aquí No sé si Voy a poder subir No sé si No sé si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, lo curioso es que aquí haya uno de estos... no sé cómo... esta barrera que me quita... me quita lo que haya agarrado con el... con el poder este. Desaparece. O sea, en cuanto... atravieso, desaparece. Y eso puede que signifique algo. Ah, espérate, puede ser... ¿Me puedo llevar las estatuas? ¡Sí! ¡Es eso! Hay que colocar la estatua correcta aquí. Vale, voy a leer otra vez. Vale, la más grande mira hacia el este y vigila a las adyacentes. Una cosa, ¿puedo quitar las que están aquí? No, estas no las puedo quitar. Tampoco las puedo poner. Pero aquí sí puedo poner una, ¿verdad? Vale, ahí va una. La más grande mira hacia el este y vigila a las adyacentes. Yo creo que la grande va en el centro. La mediana vigila a la más pequeña en la dirección más conveniente. Y la otra estatua. Ah, no puedo subir. No, пришí a una accedente a laelfia. No, estaba aquí. ¡ lives, entrepreneurs! claro que esa es más pequeña pero esta de aquí no las puedo quitar ah, esa sí vale, vale, pues ya está esta no vale vale, vale, ya está a ver, la más grande mira hacia el este y vigila a las adyacentes la mediana vigila a la más pequeña ah, me las puedo llevar todas, vale todas me las puedo llevar es que no me cuadraba no me cuadra a ver la más grande mira hacia el este creo que a ver es que a veces no funciona a no ser que esta esté bien puesta ya a ver no a veces funciona a veces no a veces no yo creo que la más grande va aquí y así creo que la pequeña va aquí y esta creo que va mirando hacia la pequeña ahí estamos resuelto ahora puedo desactivar ya este recuerdo este está resuelto que más ahora tengo que bajar por aquí ir por aquí activaré este árbol bajaré por aquí me queda una que resolver por ahora creo que una verdad es la que está en el bosque esta esta que está aquí no, esta no ahí hay arena no sé llegar un poco no va por aquí no este me falta por resolver ese no hay no hay pistas en ningún sitio así que no sé qué hacer rhodico 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 me no a Voy a activar el árbol Si me matan aparezco aquí Y ahora bajar ¡Suscríbete! 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 Elimito el recuerdo No sé si hay... ¡Hay algo! ¡Suscríbete! 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 Viaje rápido a Archivo Sagrado. Vale, yo creo que esto... Es la continuación de la misión principal. No, 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 no. No, 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 no. Coleccionable. Nota encontrada en una roca en forma de ojo. El carcelero no ve. La clarividencia es la clave. Seguimos teniendo... Aquí está la cárcel. Seguimos teniendo pistas sobre el carcelero. El carcelero no ve. Y aquí hay un ojo. Tendría que pasarme por ahí. Es que yo no me acuerdo muy bien cómo era esa zona. Templo del conocimiento. Nueva ubicación. 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 Inscripción, una línea recta es un viaje sin incidentes, prueba el camino menos transitado. Puerta cerrada y se abre por el otro lado. Una, mil y una, no tiene sentido contar las noches. Otra puerta que se abre por el otro lado. Pero yo ya he estado aquí. Ah, no, se abre por este lado. Cuidado. Vale, ya tengo... Aquí está. Ya tengo atajo al árbol. ¿Hay alguna manera de que yo esté aquí arriba? Y el ascensor abajo. Es que quiero subirme arriba. Ah, no, no hace falta, no. Yo pensaba que a lo mejor subiéndome había algo allí, pero no. Va a estar aquí la pluma. La pluma que controla estas paredes raras va a estar aquí. Hay que saltar justo en el momento adecuado. Ah, esto va a estar difícil, ¿eh? Esto va a estar difícil. Sí, es así. Hay que saltar. Y ahora, ¿qué es? Saltar y disparar. Ah, ¿tú quién eres? Un mago. Y me congela. Ala, 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 ala. Y me vuelve a congelar. Cúrate. Ah, suéltate, suéltate, suéltate. Vale, no era un jefe ni nada. Así. Ah. Qué rabia me da cuando hace eso. Qué difícil es apuntar. No sé si estoy haciendo algo. Creo que no estoy haciendo nada, ¿eh? No. No le estoy haciendo nada. No se rompe. Vale. Vale. Y en cuanto baje van a salir las rocas esas, ¿no? Y aquí igual. Por ahí, ahí hay un árbol. Por este lado. No sé si meterme por ahí. No me puedo parar. Vale, hay que dispararle a la campana. Para que ese muro de ahí, ese, el, el suelo, sea, te, lo pueda atravesar. Y caer. Vale, pero estamos en las mismas otra vez. Porque si me meto por ahí, también voy hacia abajo. A ver, voy a probar. Otro mago. Otro mago pesado. 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 Ahí, esto conecta con la parte de arriba. Inscripción. La creación se resiste. A ver. Vale, si miro hacia la izquierda hace esto. Y si miro hacia la derecha hace esto. Pero no sé si ir por arriba o meterme por aquí. Me atacan. Bueno, al menos nos congelan los dos. Es coherente. Es coherente y nos congelan los dos. Pero me mata. ¿Por qué estoy tan lejos? No activé... No activé este árbol. Ya, ahora tengo que ir a un transporte. Por lo menos esta parte de aquí está abierta ya. Así que puedo ir por ahí. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! Ahora pinchos abajo Sí, hay pinchos abajo, cómo no No, no lo activé, ahora me acuerdo, ¿no? Sí, directamente Continué directamente Fallo Vale, ahora tengo que volver a hacer Todo este camino, todo esto Y había un árbol cerca de donde me mataron ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, era al revés Saltar primero ¡Gracias! 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 ¿Dónde estaba la campana? No me acuerdo muy bien Y mire toda esta zona Es que aquí hay algo que no he visto No me acuerdo Vale, ¿dónde estaba la campana? Vale, el árbol está arriba Pergamino El rey Darius dominaba de tal forma El delicado arte de la diplomacia Que muchos invasores Se convirtieron en socios comerciales El rey era muy consciente De que algunos no eran dignos de confianza Sin embargo, para salvaguardar Con la paz y el bienestar de su pueblo Bajó la guardia Vale, y aquí fue donde me mataron A ver Vale, uno menos No ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 que he realizado en las últimas semanas se ha echado a perder no puedo trabajar así tendré que averiguar qué está ocurriendo seguro que el extraño fenómeno de ayer tiene algo que ver por suerte las mezclas en las que no he trabajado desde entonces siguen intactas no puedo dejar que todos estos años de esfuerzo acaben en nada vale vale lo que está diciendo es que como el tiempo aquí está raro cuando mezcla líquidos en vez de mezclarse digamos se desmezclan esa palabra no existe pero bueno se vuelven heterogéneos en medio homogénea se vuelven heterogéneas y así claro si no se puede hacer ningún hechizo ni nada no se puede crear ninguna poción ahora por abajo porque éste está puedo hacer que lo aplaste una de las a lo mejor puedo hacer que lo aplaste una de estas piedras porque parece que no estoy haciendo nada no no es tan tonto se queda ahí no le estoy haciendo nada me parece no le hago absolutamente nada ahí se queda a lo mejor un a a y a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podré matar a esos bichos? Pero claro, si no los puedo matar... Ah, puedo bajar. Puedo bajar, vale. No voy a hacer nada. Vale, ¿y por qué me dan flechas ahí? Las flechas rebotan. Vale. Pero había algo aquí, ¿eh? Aquí hay algo. Un coleccionable. Que creo que es esa que está ahí. No tiene igual en cuanto a dotes de arquitectura. Hasta el rey Darius está loco por su trabajo. Pero en serio. Ya basta de tantas trampas mortales y juguetes letales. No puedo seguir construyendo estos artilugios sin sentido por el Montecaf solo porque lo diga ella. Es que esta mujer se ha vuelto un poquito loca. Y se ha puesto a construir un montón de trampas y un montón de cosas absurdas. Y para colmo, está lo de ayer. Un pobre tipo quedó empalado. Y no uno, sino dos. Acabaron en un pozo lleno de ácido. ¿Y a quién se le ocurre poner un pozo lleno de ácido en un castillo? Y no me haga hablar del que perdió un ojo. O debería decir media cara. Todo eso sin contar los malabares que tuvimos que hacer solo para instalar ese monstruoso ascensor de la muerte. Sí, puede que el rey Darius, bendito sea siempre su nombre, le dé a la señora Mariam completa libertad artística. Pero esa arquitecta loca tiene que dejar de dibujar planos que lleven a mis trabajadores a morder el polvo. Que ya está bien. Sabe que siempre he sido fiel al reino. Como mi padre y su padre antes que él. Pero esto pasa de castaño oscuro, querido ministro. He llegado a mi límite. Mañana será mi último día. Considere esto mi carta de renuncia. Atentamente, Armand. Ex ingeniero de la corona. Vale, ¿y ahora cómo salgo yo de aquí? La cadena. Yo no me puedo colgar de la cadena, ¿verdad? Vale, y hasta ahí también puedo ir. Vuelvo a aparecer aquí. Creo que me voy a matar. No llega. No llega. No llega. No llega. No se puede salir de aquí. No se puede salir. Ahí. Uy, ¿y eso? ¿Y eso? Me da a mí que... Se quiere subir... Y el juego no me lo permite. Y aparece aquí a la izquierda. Ahí está. ¿Qué pasa? Creo que me tengo que dejar matar. ¿Se puede subir por el... No, no se puede subir por la cadena. Me tengo que dejar matar. Algo me dice que no debería estar ahí. Al menos no así. Quizá bajando con la... Con el ascensor. Puede que sí. No, no se puede subir por la cadena. Ah, puedo llegar desde abajo Claro Pues sí que tengo que acceder a ese sitio Pero a lo mejor se puede bajar En vez de la tontería que yo he hecho Sí, sí, vale Ahora sí Ahora sí Por aquí ¿Qué hace este? Qué gracioso Vale, es que no me queda más remedio, creo A ver No creo que me dé tiempo, ¿verdad? Hacer esto rápido Sí, sí me da tiempo Ala Vale, ahora esto Ya Esto, ahora sí Los puedo matar Eh, ¿y ahora qué? No sé si esa es la arquitecta, ¿eh? No lo tengo claro Demasiado fácil para hacer Lo que debería ser un jefe Lo que yo creo que Debería ser un jefe Vale, y ahora De aquí No Por aquí Pero claro Ah, la campana Vale, vale, ya veo Disparar dos veces Por si acaso me hacen falta flecha Vale, ahora por aquí Otro Otro que está cantando A ver Esto se abre por el otro lado Mientras no mate A la que está cantando Toda esta gente Son invuldenables totalmente Vale, tengo que volver a la darle No Ahí está A ver cómo lo hago Abajo Vale, eso No se puede destruir También Porque está cantando Puede ser que el otro A ver Ya no me acuerdo Estaba por aquí arriba Puede ser que ahora El otro que está arriba Como mate a la que A la que estaba cantando Puede ser que ahora Sí se puede abrir Lo probaré con este ahora Cállate ya Cállate ya A ver ahora Se puede abrir Esto se puede romper Suena igual No Vale Algo que explote Una bomba Pero aquí no hay bomba Lo único que puedo recoger Quizás Son las ¿Dónde está? Está aquí abajo ¿Verdad? Son las Esto Lo que me lanza Estos tíos No sé si eso Me lo puedo llevar A lo mejor No sé Ácido Sí me lo puedo llevar Qué bueno Le dio la campana Y me tiró ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Lo lancé para allá Y se rebotó Hacia atrás ¿Qué ha pasado? A ver Reboto hacia atrás No sé por qué Y me da a mí No sé qué pasa Lo mejor no es eso No sé si voy a dejar Tenía que haberlo dejado En el otro lado también Voy a dejar aquí Un marcador Un marcador De No me voy a acordar Pero bueno Da igual Puedo bajar Qué dolor Qué dolor Ah, eso me gusta Eso no No Puedo ¡Suscríbete! 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 Necesito un árbol ya. A ver... Sé que me puedo subir encima de los bloques. Y me da a mí que voy a tener que hacer algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Vale, a ver. A ver si me sale. ¡Ah! Eso. Vale, me atajo. Vale, me atajo. ¿Y ahora? Vale, puedo subir por ahí. Por esa pared sí puedo subir. No la atravieso. Pero... ¿de qué me sirve? Vale. No hay ninguna campana. Ah, está la campana ahí. No la había visto. Vale. Eh... Uf. Vi que hago. La única manera que puedo darle a la campana es haciendo así. A ver... A ver... Si hago esto... Va, va a ser así. Uf. Fue complicado. Qué complicado. Qué complicado. Qué complicado. Y yo necesito... Un árbol. Vale Y ahora lo mismo, ¿no? Voy a un jefe ahora Me mata, seguro Puedo bajar O puedo abrir Ah, mira, aquí, aquí Si puedo abrir A ver, ¿dónde estás? Este atajo Sí Tengo el árbol ahí Vale, pues sigo Se puede subir Y juntarlo con esta parte, creo No, no, no Sala secreta Si tu ira pesa más que tu sabiduría Si tu propósito no sirve a Persia No entres por estas puertas Si adoras más A Ariman Que a Jura Mazda Y a tu arma Más que tu espíritu No accedas a este lugar Pocos mortales son dignos de recibir los secretos Aquí protegidos Salas secretas Salas secretas Se refiere a las salas estas Cerradas Al cómo se abren Vale, me está diciendo Que no se abren por la fuerza Como yo lo he intentado hacer O se refieren a esta sala No sé si meterme aquí O intentar terminar el El mapa Que a lo mejor Es por aquí Por donde hay que seguir Aquí hay otra puerta Que parece que está desactivada Hay una puerta activada Y tres desactivadas Voy a intentar ir Por el otro lado A ver Pergamino Los genios no son dioses ni inmortales Pero poseen poderes únicos Pueden elegir el camino del bien o del mal Muchas personas piden ayuda A los genios Que no han elegido El camino de los demonios Haciendo hacia atrás Haciendo eso Siempre mide hacia la derecha Volver es más fácil No sé si bajar Veo que hay una campana Ahí hay una campana A ver Voy a ver las puertas Salgo a otro sitio Y Anda mira Estaba en la parte Que antes no podía llegar Eh ¿Qué quiere que haga? Le da tres segundos Para hacer algo Ahí sí Dejo que termine el tiempo Con diferentes oportunidades Que me está dando Porque Ese Sí, sí, sí Son las tres oportunidades Eso es lo que yo he hecho Es lo que yo he hecho Vale Entonces a lo mejor Con esas tres ¿Cómo decirlo? Con esas tres copias De diferentes Tiempos Creo que voy a tener que hacer algo así A ver Colgarme con uno Con el siguiente Colgarme Y con el otro Recoger Esto Vale ¿Pero esto qué es? ¿Y esto qué es? Otra puerta Vale Cada puerta Pues no Yo pensaba que cada puerta Resolvía acertijos Y me llevaría a otra puerta Y a otra puerta No se han abierto dos Vale Esto es lo mismo de antes Pero para hacer qué Mira, ahí está el libro Tengo que bajar por aquí Ajá Hasta aquí Si me da tres segundos No llego Con tres segundos No llego Pero Pero Estaba pensando Que si antes de De que se cumplan los tres segundos Hago esto Puede ser que la siguiente iteración Puede aparecer ahí Y ya tenga medio camino recorrido Vale No me da tres segundos Pero casi Sí 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 Es eso Es eso Ah Vale Está mal Lo he hecho mal Pero es eso Es así Vale Voy a salir Hay que ir rápido ¿Por qué? No me da tres segundos 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 Tengo que esperar a que llegue Ahí estamos Y lo tengo Vale Esto Estas puertas No se pueden resolver Si no tienes Los poderes adecuados Y a lo mejor A mí me falta uno Vale ¿Y este qué? ¿Y este qué? Vale Es que uno se cuelgue aquí Me da para saltar Vale Voy a probar Voy a probarlo Pero no tiene sentido Es demasiado tiempo No tiene sentido Vale ¿Y ahora qué? Me dan demasiado tiempo Esto no puede ser así Vale 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 Es que Necesito otra copia más Necesito otra copia más Y el que pisa esto Tiene que ser el último Este es el primero Este es el primero Y este el segundo Es que me sigue faltando uno Vale Y el primero Vale 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 No. Vale, el primero, este. El segundo, tiene que pisar la piedra. Y el tercero, subir. Le dan demasiado tiempo. Tiene que ser por alguna razón. No puede estar bien esto. 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 Tengo que quedarme arriba Hasta que este pise Uff, que rollo Y aún así No me va a dar tiempo El segundo Hay que quedarse aquí Y esperar tiempo a que le dé Ahí está No me da tiempo Sí, sí Casi, pero sí Vale, me falta esa Y esta va a ser ya Complicadísima, ¿verdad? Vale, esto se abre ¿Y el libro está dónde? Ahí hay una palanca Se abre, hay una palanca Y pasará algo A ver, primero El segundo El tercero, ¿qué? ¿Y qué hago yo con eso? Por aquí Tengo que estar al otro lado Antes de que De que le dé a la palanca Vale, vamos a ver Si el que le da la palanca Antes de hacerlo No, no va a funcionar No va a funcionar Ay, casi Vale, no No va a funcionar Creo que tiene que ser El primero El primero El que tiene que hacer eso, ¿no? Y ahora le doy Ahora está en el otro lado Ahora el segundo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tarda un rato No, esto está mal Pero es así Creo que es así La idea Creo que es la correcta Ay, no sé si ahí está bien Ay, lo atraviesa No sé lo que va a pasar No sé lo que va a pasar Pero bueno, voy a probar Voy a probar así Ah, lo atraviesa Hay que quedarse Más a la derecha Creo que no va a funcionar Pero bueno Vale, este No, malo Tengo que esperarme Más segundos Es esta mejor Mejor tengo que esperarme Baja, baja, baja Uy, casi Tengo que esperarme un segundo más Segundo 6 El segundo 6 8 8 7 Da tiempo Y ahora el otro Tengo que esperar Al segundo 6 A que pise Ahora Lo hice Sí Y esto No sé lo que hace Otro puzzle Este Súper complicado ¿No? Este es el Maga O no es un puzzle Aquí es donde está la pluma Aquí está la pluma ¡No! 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 Vale, clarividencia Permite que Sargon entre en una dimensión paralela Haciendo que aparezca y desaparezca algunos elementos del entorno Vale, esto es lo de las paredes Pulsa R para cambiar de dimensión O sea, solo puedo cambiar en dos dimensiones ¿Vale? Hacia dos dimensiones A ver, así y así ¿Estas cosas siempre estuvieron aquí? Vale, ahora puedo subir por aquí Anda, ¿y este qué? Y si quiero entrar dentro va a estar complicado, ¿verdad? No Hay un árbol aquí Debería haber antes... Uf, aquí abajo me faltó algo Debería haber antes esto A ver si cambiando a otra dimensión Esas... Esos muros desaparecen Pero primero quiero llegar al árbol Aquí está ¡Gracias! 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 Gracias.